¡Oh, no! ¡Waaaaaah! ¡Jisus! ¡Jisus! Simplemente acabo de tener una experiencia. Una cuerda por venir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyz Y hoy estoy en un lugar al que he querido venir hace muchísimo tiempo Y es un lugar que ustedes me han recomendado muchísimo De hecho hice una encuesta en mi canal de YouTube y les puse varios lugares para visitar aquí en la Ciudad de México y el lugar más votado fue visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe entonces aquí estoy el día de hoy este video va a ser muy divertido, muy nutrido y la verdad, no sé, estoy como... ¡Wow! ¡Chince! 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 ¿Tú viste lo que está allá? ¡Oh, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Qué pena! ¿Tú viste eso que está allá arriba? ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Ya tú lo viste? Sí ¡Ay! Es que yo acabo de venir por aquí ¡Miau! ¡Sí! ¡Perdón! Estoy muy contenta, lo siento gente ¡Wow! ¡Está emocionante! Y con lo primero que me encuentro es con un espacio en donde las personas pueden venir a colocar su veladora entonces les voy a mostrar, lo voy a mostrar La verdad es que me impresiona muchísimo entrar a este lugar porque, o sea, no es por decir cualquier cosa aquí en el blog, nada por el estilo pero se respira así como que muchísima paz, muchísima, no sé, me encanta, me encanta, me encanta y bueno, yo estoy bastante emocionada, pero les voy a explicar la razón de mi emoción al poder visitar este lugar y es que yo no sé si ustedes saben, pero cuando yo estaba más chica, cuando tenía más o menos 10, 11 años yo iba todos los años a un campamento católico que era un campamento organizado por una organización de mujeres llamada Damas Guadalupanas de Panamá, que son mujeres muy devotas a la Virgen de Guadalupe y entonces este campamento de verano para mí representó muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi vida un campamento sumamente positivo, que aportó un montón de cosas muy bonitas, muy buenas a mi vida hasta el sol de hoy recuerdo y las guardo con muchísimo respeto en mi corazón una de las cosas que yo recuerdo específicamente eran los cantos que nosotros hacíamos mientras estábamos en el campamento y uno de los cantos principales hablaba acerca de la historia de Juan Diego, Juan Dieguito y la Virgen cuando la Virgen le da este mandato a Juan Diego, este cerro elijo para hacer mi altar y de hecho ese cerro, el Tepeyac, está aquí y yo estoy aquí en este momento yo les he contado a la gente en mi video que yo soy muy fiel creyente de los santos fui al Papa Juan Pablo II y me recuerdo ese es el Papa que a mí de verdad como que me conmueve y me mueve el alma fui a su casa hace unos dos años en Polonia entonces ahorita volverlo a ver, la estatua es muy parecida a esa encantado tienen que venir, es una cosa impresionante verlo aquí, yo voy a tratar de transmitirlo lo mejor posible pero en verdad tienen que visitarlo es una experiencia sin igual y bueno amigos, para los que no conocen mucho la historia de la Guadalupana tienen que saber que el 12 de diciembre de 1531 la Virgen se le apareció a Juan Diego y eso es como que lo que me inculcaron a mí desde el momento este que les digo que estuve en este campamento de las damas guadalupanas hasta el sol de hoy siempre como que, oh wow, donde será ese lugar, donde estará el Tepeyac ese cerro que ella eligió para hacer su altar en verdad es como que demasiado impresionante a mí la verdad, ustedes saben que a mí me gusta la historia la estructura, visitar los templos y todo eso pero estar aquí hoy no tiene precio en serio que no lo tiene otra cosa que tienen que saber es que por lo general la gente solamente le dice la Basílica de Guadalupe pero el nombre oficial es la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe tú sabías que aquí llegan todos los años alrededor de 20 millones de personas yo creo que es el más visitado a nivel mundial creo que es el principal yo quisiera entrar porque ahí adentro está la tilma de Juan Diego wow entonces, no sé yo no, en verdad tengo como que el corazón me late y que taca, 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 taca pero no sé, creo que es una experiencia que hay que tener ahí me fascinaría, o sea, me sentiría muy bendecida de poder ver esa tilma wow Amén. 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 Tengo que comentarles que simplemente acabo de tener una experiencia maravillosa. O sea, la verdad, poder ver la Tilma fue como demasiado impactante para mí. Por todo esto que les conté hace poco. Este es un lugar sumamente hermoso, pienso que tienen que venirlo a visitar. No importa si eres mexicano o extranjero, vale la pena venir a visitar la Basílica de Guadalupe. Y no importa si eres católico, evangélico, de cualquier religión, ateo, lo que sea. Tienes que venir a visitar este lugar tan majestuoso. De verdad que sí. Entramos a la tiendita a comprar algunas cosas, algunos recuerdos de nuestra visita acá a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y estamos pidiendo algunas cosas para dar a los familiares de Giza, también para nosotras y para algunos familiares míos, así que va a estar bueno. ¿En serio? ¿Te gustan los videos de YouTube? Sí, me gustan mucho los videos. Manda un saludo, pues, porque vas a salir en el blog. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿De dónde eres? Once. ¿De dónde eres? ¿Aquí de México? Sí, de aquí de México. Bienvenidas a México. ¡Gracias! ¡Qué lindo! Gracias. Estoy llevándole a mi madre un llamero con la letra R. Compramos varios escapularios. Me encantan. Le compro uno a mi madre, a mi hermana. Y para las tías. Tú sabes que a las tías donen. Les voy a mostrar el escapulario que compramos. Giza se compró uno para ella y ella lo tiene puesto. Vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte. ¿Cabe o no cabe? Sí, sí. Yo creo que se queda así. Escapulario. Ahí está. Una cuerda por venir. ¡Ay, gracias, amigo! De nada. Me da muchas gracias. Vas a aparecer en el video. ¿Oíste? Lo puedes buscar mañana en el canal de YouTube. Sí. Gracias. Que esté bien. Dios te bendiga. Adiós. Bye. Bueno, mis amores. Hasta aquí el videoblog de hoy. En verdad. Estoy demasiado feliz. Estoy demasiado contenta. Me siento muy privilegiada de poder estar en este lugar y experimentarlo, no sé, en carne propia. En verdad, les recomiendo muchísimo visitar la Basílica de Guadalupe. Me acaba de pasar un amiguito y me regaló esto. Muchísimas gracias, amiguitos. Espero que Dios te bendiga muchísimo. A ti y a todos los mexicanos, en verdad. Y bueno, quiero animarles a que en verdad vengan, visiten y conozcan. No importa si son mexicanos, extranjeros, judíos, ateos, católicos. No importa. Dense la oportunidad de conocer este maravilloso templo. Yo soy Catherine Boyce. Espero que les haya encantado este video. Yo sé que solamente les mostré el templo, la Basílica y aquí en verdad hay muchísimo más que mostrar. Hay muchísimo más todavía. La antigua Basílica, está el cerro, el Tepeyac y todo eso. Sin embargo, quiero reservar ese momento. Quiero guardármelo para mí. Y ustedes, en verdad, discúlpenme. Voy a conocerlo, pero de una manera un poco más personal. Y no, pues no voy a grabarlo. Lo siento mucho. Espero que me entiendan. Los amo demasiado. Gracias por estar aquí. Y bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Yo soy Catherine Boyce. Aquí todas mis redes sociales. Y por favor, compartan este video. Compártanlo con sus amigos, con sus vecinos. Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios. ¿Qué otros sitios acá en México debería visitar? ¡Uff! Y recuerden que si quieren formar parte del club privado, solamente deben ir a la cajilla de información. Les dejo un enlace. Las personas que forman parte de ese club van a tener acceso totalmente gratuito a contenido premium. Contenido que no suba ninguna de mis redes sociales. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle click a la campanita para que el YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y no olviden que estoy subiendo videos todos los días a este canal. Los dejo con un beso. Los amo demasiado. ¡Chao! Amigos, aquí en el fondo pueden ver la antigua basílica. Y esta pues es la nueva basílica de la Virgen de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!